Maribel Guardia no dejó pasar desapercibido el cumpleaños 6 de su nieto José Julián y lo celebró en grande en su residencia de la Ciudad de México. A unos días de que se cumpla un mes de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, la actriz se fortalece y celebra el cumpleaños número 6 de su nieto José Julián, quien cumple años el mismo día que cumplía su padre. La actriz de 63 años ha mostrado una gran fortaleza tras la repentina muerte de su único hijo, víctima de un infarto que le quitó la vida a los 27 años. Este año hubiera cumplido 28 y por supuesto que ese especial día no pasó desapercibido para su madre.